Mira, conjuntadita de PB Studio, pantaloncitos, la sudadera, ah, y de pelo debajo llevo mallas y bueno, llevo otra camiseta que es de PB Studio debajo, llevo la camiseta de Fede Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Bueno, bienvenidos a mi canal un día más Estaba antes así grabándome así, pero es imposible, o sea, esa cámara pesa muchísimo No estoy con mi cámara habitual, estoy con la cámara de Joan, que es una que pesa bastante más, es bastante más tocha Simplemente comentaros que hoy no había introducción chill, no había introducción cocinando, musiquita, no sé qué, despertándome Porque hoy voy muy muy agobiada, es la verdad, nos hemos despertado, hemos hecho el cardio, acabo de desayunar He estado haciendo unas cosas con el ordenador y no vamos a ir a trabajar ahora, como veis me he hecho trenzas A entrenar, perdón, veis, es que estoy reventada Me he hecho las trenzas, me he maquillado un poco porque me veía fatal Y nada, vamos, estamos preparados ya para ir a entrenar Hoy tengo muchísimas revisiones que hacer de nutrición, porque bueno, los miércoles y los jueves la verdad que siempre voy con bastante más lío Los fines de semana tengo un poco más de chance porque son días, tengo más días que hacer revisión Pero estos días son como hoy y hoy Y es cierto que también con la diferencia horaria siempre quiero dar como el mejor servicio Entonces voy como a tope Además está entrando gente, porque es enero y es obvio que va a entrar gente Entonces pues está entrando gente, tengo que hacer algún plan nuevo Que también me agobia porque le quiero dedicar tiempo, le quiero dedicar mimo a cada uno de ellos Y es cierto pues que me agobia un poco, pero bueno, no pasa nada, que estoy a tope Entonces hoy no tenía pensado grabar, pero me dice Joan Graba, porque tienes que grabar, porque tío, está yendo muy bien todo y tengo que grabar Tiene toda la razón del mundo, ya hoy no os he subido vídeo Porque obviamente no voy a poder subir vídeo todos los días Pero sí que quería grabar Entonces, bueno, como veis, tengo aquí las guarrerías Que estoy todo el rato detrás de probar Y a lo mejor, bueno, ahora sí podemos, pasaremos por un deli O pasaremos por una gasolinera o algo Compraremos alguna como sea más y lo probaré No tengo las horarios de limón que quería probar No tengo muchas cosas que quería probar, no las tengo Pero bueno, las iré probando en otros vídeos Y puedo ir comprándolas, las iré comprando y las iré probando en otros vídeos y ya está Hoy venís conmigo, me acompañáis a entrenar Me vuelve a tocar pierna De verdad, esto de hacer frecuencia 3 creo que me está matando Pero bueno, estoy muy cansada ya todos los días Voy a hacer cuádriceps, así que os enseño Es un entreno diferente, aunque sigo haciendo jacas, sigo haciendo prensas, etc Pero es un entreno diferente Y luego grabaré todo el tema de la comida Y tengo que trabajar muchísimo, así que bueno Hoy, pues bienvenidos a un día realista conmigo Espero que os guste el vídeo Y nada, me acompañáis Vamos a ello Mira las palomas ¿Sabe? Bueno, si no se ve, pues estoy quedando con las gilipollas ¿Qué les voy a decir? Se me ha olvidado Hay un puto coche, loco Vale, ya sé ¿Qué has comido a este coche? Te lo juro En mi vida me compraría uno así No sé cómo me estoy grabando porque voy con el gimbal puesto Pero estamos ya en el coche de camino al gimnasio Y os quería comentar cosas curiosas que hay aquí Una de ellas es que la gente sale de su casa, enciende el coche Lo deja con la calefacción puesto No sale, la mayoría se encienden Se encienden solos Con el mando Pero este por ejemplo no, eh No, no, esto es una puta mierda Pues o sea, si no ya lo haríamos nosotros también Claro, nosotros llegábamos y decíamos Pero cómo están los coches en las casas en plan puestos encendidos Yo flipaba, yo decía Pero por qué estar el coche encendido sin nadie dentro No entendía nada Y ahora entendemos todo Es que hace muchísimo frío dentro del coche O sea Ya no he echado, pero ya habéis visto antes Bueno, no sé si habéis visto Que ahí va, o sea Que hace muchísimo frío dentro del coche Es una locura el frío que hace dentro del coche Y vamos con el aire a tope puesto Y no, y hasta que ya llevamos medio camino así No se calienta el coche como tal Entonces es una locura Y otra cosa curiosa también O sea, sacan la basura Orgánica una vez a la semana Y la reciclable otra vez a la semana Por lo menos en nuestro barrio No sé si serán en todos los barrios O si solamente serán en nuestro Pero a mí eso me parece un asco Y una guarrada que flipáis Me recuerda mucho a San Sebastián A Donosti Donosti igual Bueno, no en San Sebastián No, en algunos pueblos de Donosti Que igual tienen que sacar la basura por días Y la tienen que meter en cubos Y son unas cosas más raras Yo, de verdad Que tirar la basura en un cubo de la basura Me parece O incluso ahora mismo un privilegio Porque O sea Nosotros porque más o menos Tampoco generamos tanta basura Pero como os dije Generamos mucha basura Pero porque tú tienes Haces muchísimas comidas Y comes mucho Y los envases sobre todo En lo que más ocupa Y todo esto ¿Para en el delito? Pues sí, pues sí Por favor ¿Para en el delito? ¿Sí? Por favor Pero entonces no me hace gracia Nos decía que lo de la basura Es increíble O sea, nosotros generamos basura Pero no Pero imagínate abajo O sea, la gente de abajo Que nuestros caseros Que viven muchísimos en casa La abuela, el padre La madre, los hijos Esa gente Solo para sacar basura orgánica Una vez a la semana O sea ¿Tienes que tener basura dentro de casa? ¿O cómo? No entiendo No entiendo O sea, me explota la cabeza Os lo juro No sé Nosotros ya Ayer sacamos la basura del pueblo Por favor Esto huele ya a muerte O sea, no podemos mantener Esto hace mal Yo, ah, que cena toda la noche Salmón y todo Sabéis el pescado Que huele un montón Y no sé Qué más cosas curiosas De Estados Unidos Os puedo contar La verdad Cosas que me llamen a mí Así la atención Os voy a contar una Que es asquerosa Y es No me gustan nada Los retretes de Estados Unidos No me gustan nada Porque el agua llega muy arriba Y me produce mucho asco No me gusta que el agua Esté tan visible Del retret No me gusta nada Y que la cisterna Sea de las de bajar Así A mí eso tampoco me gusta nada Mientras hay una de botón Es lo mejor Eso Me parece más higiénico No se me preguntéis por qué Pero incluso en un baño público Y todo, ¿sabéis? Me parece más higiénico Incluso aquí Como que no he visto Un baño público En plan que se tiene La cisterna sola Que sería lo top En fin Cosas Vamos a seguir Vamos a ver El temporal que hay Se supone que iba a nevar Pero no está nevando Qué bonito Es que nieve Y qué asco Es que es neve Sí Es un asco Y es un paso Es Sí, es Un grado arriba Un grado arrojo Ya A ver Y que cuaje también O sea Esto por ejemplo Podría A ver Esto no es nieve Pero No se ve ni de coña Loco Como queréis Que no me motive Si están Estos cuadros Justo al entrar al baño Esta paga es una pasada La verdad No me gusta a mí mucho El culturismo Bueno, no me gustaba mucho Pero cada vez me gusta más Lo valoro más Creo Jeje, hola Solamente vengo a contar Que estoy out O sea No tengo nada de fuerza Soy A ver Ya me he despertado Con un poco cruzada Lo típico Que me he despertado cruzada Algo habitual en mí Entonces bueno Pero Estoy intentando salvar el entreno Como puedo He hecho hacka He hecho ahora la prensa Voy a hacer Beltesquad Voy a intentar salvar el entrené Como pueda O sea Voy a hacer todo 100% Solamente que bueno La intensidad O sea Estoy tirando intensidad alta Pero no siento Que estoy tirando tanto Como podría tirar otro día Pero bueno Es que hay días y días Tampoco O sea Me encantaría tirar más fuerte Pero Es que no puedo O sea No tengo puertas Así que bueno No sé Está siendo un poco complicado El día de hoy Es que me he despertado Gobiada ya directamente Nada Me he levantado Me he rayado No sé Así que nada Voy a Terminar el entrené Y bueno Lo vais a ver Lo voy a hacer 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 Vale, chicos, acabamos de salir de entrenar. Yo he hecho cardio antes y cardio después, no mucho cardio, pero como tenía que esperar a llevar que terminara, sí que he estado de la cinta un rato andando. Ha sido muy poco el paso, ya te lo digo. Y he estado contestando algunos comentarios, bueno, algunos comentarios no, algunos mensajes de algunos clientes, sobre todo dudas y eso. No contesto revisiones, obviamente, porque todavía no tengo un ordenador delante y no puedo revisar, pero bueno, las cosas que eran como dudas y así, pues he ido contestándolas, así que bueno, me he quitado algo de trabajo que tenía mientras estaba la cinta. Y nada, ahora lo que vamos a hacer es lo de siempre, llegar a casa, hago la comida, que bueno, mientras ya se ducha hago la comida de los dos. Esto es algo que se ha quedado ya perenne en... Precioso, por cierto. Sí, precioso, hostia. No me acostumbréis a vuestros novios, por favor. Y nada, luego nos ponemos a trabajar a muerte, tenemos un montón de trabajo, tenemos que pasar por el deli, pero pasaremos luego, a lo mejor salimos un rato a despejar la cabeza y pasamos y hago lo de la comida. Y si no, pues no lo sé, probaré lo que tengo. No quiero probar solo lo que tengo porque tengo muy pocas cosas. Entonces, bueno, ya que me voy a poner fina, me pongo fina entera. De todas formas, eso, lo que vamos a hacer es trabajar sobre todo ahora y yo a ver si me desagobio un poco porque llevo un agobio encima que no os imagináis. O sea, he estado entrenando con bastante malestar. He estado un poco como cuando estaba en Valencia que no estaba nada motivada, pues igual, estaba con bastante malestar. ¿Está grabando bien? Sí, para que esté recta, sí. Con bastante malestar solo por pensar que tengo que trabajar un montón. Así que nada, chicos, vamos para allá. Que encima este vídeo también se tiene que editar, que no se edita solo. Así que vamos allá. Lo primero que hago nada más llegar a casa es publicar, bueno, pongo los macarrones a cocer y publico el vídeo de pedestruido del día. ¿Vale? Subimos vídeo diario siempre que puedo. Normalmente no tengo fallos, pero sí que es cierto que hay días que no podemos subirlo por X razones y no lo subimos. Entonces, sobre todo, por ejemplo, ahora con el viaje, estos días que he estado volando y ese tipo de cosas, sí que es cierto que no he podido subir vídeos. Pero bueno, no pasa nada. Obviamente sé que me lo perdonáis, así que no pasa nada. De todas formas, lo único que hago es eso. Comparto la miniatura del vídeo, copio en el ordenador el título, lo pongo aquí. Y después, no sé si estará viendo, pero bueno, después copio el enlace, lo pego y lo pongo aquí. Pongo nuevo vídeo como título. Esto no sé por qué estoy diciéndolo, pero bueno. Y después le pongo el gif este de YouTube aquí arriba. Esto es lo que hacemos todos, tanto Joan como yo, como PB Studio, lo hacemos así. En realidad nos lo enseñó Joan, así que lo hacemos así todos y ya está. Y la historia queda tal que así. La gente se puede meter al vídeo desde el link y lo único que hago, bueno, lo publico. Obviamente el vídeo ya está publicado. Lo acabo de publicar. Compruebo que esté todo bien publicado, etcétera. Sí, está bien publicado. Y ahora lo único que hago es también compartirlo desde la cuenta de Jordi. Ya sabéis, que lo he dicho alguna vez, que tengo todas las cuentas de los integrantes de PB Studio, menos las de Ramón y la de Alberto, tengo todas. Porque muchas veces, pues lo que os digo, tenemos que subir cosas o no sé, cualquier cosa. Por ejemplo, los vídeos pues los subo desde aquí o compartir los Reels y todo esto. Entonces, bueno, pues lo hacemos. Confían en mí. Yo la verdad que no me meto para nada más. De verdad. Así que nada, simplemente eso lo comparto también desde el Instagram de Jordi para que todo el mundo que siga a Jordi también se entere de que hemos subido vídeo a PB Studio. Y este vídeo en concreto es de Ramón, si no me equivoco. Entonces, bueno, pues Ramón cuando vea la historia supongo que se dará cuenta y lo sube también a su cuenta y listo. Tampoco voy a tener la cuenta de Ramón, es un canteo. Así que nada, simplemente eso. Si estáis tristes hoy, pensad que yo no... Uy, se va a ir la cámara. Si estáis tristes hoy, pensad que yo no voy a comer roscón de Reyes. O sea que por favor no estéis tristes. Vale, lo de siempre. Claras con huevo y tostadas, que me he hecho tres, con esta que tiene tomate, que me apetece bastante. Tengo muchísimo hambre, no sé qué me pasa. Pero entre que estoy cansada, tengo hambre, bla, bla, bla. Parece que me va a bajar la regla, pero no. Así que bueno, voy a comer y me pongo a trabajar a muerte. Que bueno, me voy a hacer un café y me pongo a trabajar a muerte, sí. A tope. Acabo de cerrar el ordenador. He terminado todas las revisiones. Y ahora lo que vamos a hacer... Bueno, voy a terminar la que yo antes de comer, que está merendando, como lo estaréis escuchando por el rey. Y nos vamos a Lely a comprar comida guarra. Así que nada, simplemente eso. Voy a terminar de hacer unos planes nuevos que tengo que hacer. Pero bueno, las revisiones están acabadas. Por lo menos todos los que me han pasado las revisiones están acabadas. Así que súper contenta, porque he terminado antes de lo que creía. También he estado súper focus. O sea, de verdad que me he puesto como... Yo qué sé. Tengo que hacerlo. Como cuando tienes el examen al día siguiente y sabes que te lo tienes que estudiar. Pues así. Sabes que una semana antes no te vas a estudiar igual que el día de antes. Pues eso me ha pasado. Así que nada, me he puesto, estoy a tope. Ya lo he hecho. Ahora voy a terminar de hacer unos planes nuevos que tengo que hacer. Porque hay gente que empieza en enero, como os digo. Y vamos al delito. Así que nada, a ver qué tal. Siento que este vídeo no está siendo como súper elaborado. Pero es que no se puede todo, toda la vida. Todo siempre se puede. Así que nada, vamos a ello. ¿No hay? ¿Verdas? ¿Y esto? ¿El brownie de Oreo? Próbalo. Tiene buena pinta, pero pruébalo. ¿No tiene buena pinta? No. ¿Pero tengo que probar todo guay? Todo guay. Hombre, guay, te hace mucho mejor. ¿Sí? Claro. Por si te llama aquí la atención o algo. ¿Qué? ¡Oh, mira esto, eh! ¿Qué es? No lo sé. Cup, eh, cupcakes. ¿Me das? Bueno, me voy a poner finance al final. Twinkies de esos. Esos es famoso, ¿no? Pero hay en España, ¿no? Esos bollos. Pero es que me da un poco de asco, la verdad. No me apetece. Y algo salado que digas. No me olvides de C4. ¿Eh? C4. ¡Qué asco, loco! No estoy cuatro. Pero el A-O... Es que el A-O lo voy a tirar. ¿Qué es eso? ¿Un tart? No sé si es, vale. Ah. ¿Uno es, vale? Yo creo que no. Esto tiene una minda. Brown sugar y cinnamor. Vale, coge esa. ¿Y de pizza? ¿Una sprinkles de pizza? No, no. A mí eso no me gustan nada. No. Yo a probar. Vale, acabamos de llegar a casa y ya tengo todo por encima de la mesa. Por desgracia... Eh... Por desgracia, diré. No hay nada salado. Pero ya probaré cosas saladas. Da igual. Sí, tengo mucho tiempo aquí. Y si no me apetece, por ahora probaré. Voy a empezar por esto porque es lo que más me llamo. Sin duda. Es un buen hecho. Eh, pues esto tiene una linda... Estos son... Son... Mata Arenas. Son maces. De risis. Bueno. Obviamente no voy a cenar. Bueno, no lo sé, la verdad. Pero... Tiene pinta esto. Voy a hacerle vídeos. Eh... Para que lo veáis bien. Pero... Mmm... Qué grande. Buah, loco. Está relleno. ¿Está bueno? Está relleno. Mmm... Yo te recomiendo que todo es poco de cada cosa. Si no, no vas a poder con todo, ¿eh? No me he probado, ¿eh? No, pero porque lo disfrutes. Proba un poquito de cada cosa. O sea, te lo guardas y luego lo que más te guste te lo tomas. Pero... Para la gama, en serio. Que sí, de sí. Por cierto. El de... Me dejaron otro día un comentario. Vale. Por una magdalena son 500 calorías. Me dejaron otro día un comentario que... Me quedo blanca. Que... Que no le cuadraban cosas como que... A nivel... O sea, si yo era nutricionista que no había... Que había cosas que no le cuadraban. Si queréis lo cuadro yo. A ver. Siguiente cosa. El sneaker white. Voy a abrirlo. Es que esto es una locura. 200 calorías por cada barrita. Guau, esto tiene muy buena pinta, ¿eh? Me gustan mucho más los huesitos. Muy rico. Pero no tanto como la magdalena esa de Risis. O sea, imposible que sea algo con la magdalena de Risis. M&M's white. ¿Esto de qué tiene de white? Si esto no tiene nada de white. No saboreo para nada el cacahuete. Voy a ver. Muy rico. También. Pero son las gasitos. La cookie, la cookie. Son muy pequeñas. Esto con el equipo está muy rico, ¿eh? Bien pero sin más, ¿eh? Yo creía que eran galletas grandes. Es que yo nunca he comido cualquier estas. Te he hecho el ajo. Entonces, claro, yo decía. 150 por dos galletas no está mal. Pero claro, si son esta mierda, esto es una barbaridad. No hagáis esto en casa. O sea, no tiene sentido. Pop-tap. ¿Esto qué es? Exactamente me lo puedes... ¿Cómo pop-tap? Ya, pero me lo puedes explicar. En plan, ¿qué es? Creo que lleva algo por dentro. Sí, lleva algo por dentro, es verdad. Es como blanco. Es como los fooders. Enseñalo. Lo partes y lo enseñas. Ah, me voy a meter a la boca ya. Te ves una puta gorda de ti también, ¿eh? Yo no soy fooder. A ver, venga. Azúcar moreno y canela. O sea, tiene que saber como un cinnamon roll. Sabe como un cinnamon roll. A mí la canela me gusta mucho, pero... Bien puesta. Que no puesta está muy mal. A mí es que la canela, mucha canela me sabe a torrija, ¿sabes? A ver, es que aquí donde me veis, con mucha curiosidad por comer guarrerías, yo tampoco soy muy de comer guarrerías. Me encanta comer fuera y eso, pero... Pero luego tampoco... En mi día a día no soy golosa. De hecho, ya veis, como claras de huevo, pan... Porque no hay tortita de arroz, porque si no me debería gastar este de arroz. Qué más como. Buah, tío, sí, ni polla. Mirad cómo he abierto el paquete y hay un este para abrir por aquí. A ver qué pasa. No, te lo voy a ir a dar más. Si es que encima, si tú no vas a comer... A ver que a lo mejor sí. No, lo digo yo. Va, voy a hacer Twins. Está espectacular. ¿Qué es con poco? No. ¡Fede! Sí, a verlo. Es que voy a hacer capas. ¿Sabes? Por eso. Estás mejor que el Snickers. ¿A que sí? Sin ninguna duda. Buah. Muy rico. Después de las nadalenas de Reese's, esto. Clinch. Clinch. ¿Cómo se dice? Clinch. Es que fíjate lo parda que soy, que no sé ni cómo se dicen esas cosas así. Es que yo, tío, yo nacido comiendo cocido. Y... Y... ¡Oh! Es como la manita de Oreo. Como de estas de Mirka, ¿no? Está un poco... Esto todo está en una cosa millonera, ¿eh? Sí, sí, puede estar en un sitio súper pro, ¿verdad? La verdad, 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 la verdad. Ah, ¿cómo se llaman los tíos estos de España, que son americanos? Sí, es tu favorito. No, no vale. Gris, sí, es guay. Encima son minis. ¡Es perfecto! ¡El clásico! ¡Es perfecto! Porque así... No tan bueno como los cupcakes esos que me he comido. Por tres piezas de estas, 130 calorías. Nada. Me queda solo... Bueno, los cupcakes estos que no los voy a probar, porque ya los probé, y están muy buenos y ya está. Solo me queda esta maravilla de Oreo, que la verdad que me ha entrado por los ojos, porque le hice ayudar. Esto me lo cojo y me hizo, como, sin más. Y yo, ¡ah, me apetece! Pero me apetece que es un mazacote. Es un mazacote que es un brogni de Oreo, esto es un mazacote que adecinas, ¿eh? Un bollo de chocolate. Sin más. Está muy rico todo, ¿eh? Bueno, ya se me han quitado las ganas de dulce, hasta el viernes que tenemos comida libre. Muy bien, pues muy bien. Pues muy rico todo, la verdad. Esto es algo que yo tenía que hacer. Y, de verdad, sinceramente, para los que creáis que siendo nutricionista no se pueden hacer este tipo de cosas, lo siento, o sea, si os molesta. Pero es totalmente normal, o sea, cada... Todo el mundo va a un país diferente y proba la comida diferente de cada sitio. Y, de verdad, yo todas las cosas nunca las había probado. Seguramente que muchos de vosotros sí, pero yo no había probado nunca unos Reese's, no había probado nunca unas Chips Ahoy, no había probado nunca unos Twitch, estos así un poco extraños, o sea que... Es totalmente normal que quiera probarlo. Y que lo quiera compartir con vosotros, porque me hace ilusión. Porque, encima, yo siempre he visto vídeos de gente probando este tipo de cosas y me ha llamado muchísimo la atención. Igual que el otro día, por ejemplo, estuvimos en una tienda japonesa y había galletas tipo como las de Shinchan y todo eso, y también dije, guay, qué guay, me encantaría probarlas. Pero sé que en Valencia hay un sitio, en el barrio chino de Valencia, que hay una tienda sin... O sea, entera asiática, posiblemente ya lo haré más adelante, la verdad. Bueno, chicos, muy bien, muy guay. Bueno, ahora termino el vídeo. Un besito, gracias por acompañarme en mi merienda. Vale, ¿se me ve? Sí. Vale, acabo de terminar de editar hasta a esa parte y ya me toca la parte final del vídeo. Simplemente deciros que muchas gracias por ver el vídeo, que espero que os haya gustado. Os haya gustado también cuando pruebo la comida, que me he empachado, que alucináis, no os imagináis. No he cenado, obviamente no tengo nada de hambre, son las 10 de la noche ya y no tengo nada de hambre. Estoy empachadísima y encima me duele la tripa, o sea que por favor no hagáis esto en casa. Pero estaba todo muy rico, he envuelto todo en papel al Val. Así que ya se queda ahí para otro día. Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Se ha quedado más largo de lo que me hubiese gustado, pero bueno, a ver si ahora hago algún recorte porque se me ha quedado muy muy largo. Y nada, nos vemos mañana grabo, pasado grabo. Y ya vemos el fin de semana grabo también, pero se va a quedar buena semana de vídeos, yo creo. Espero que os tengan cosas muy chulas en los reyes. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Mua. 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 Gracias.